Hola a todos, soy Ángela Rayman, estudiante de segundo año de periodismo de la Universidad Finisterra y esta vez presenté mi proyecto Domadores, que se llama Lo que debemos saber. Consiste en un programa de entrevista, voy a hablar con diferentes periodistas que hayan reporteado hechos que hayan causado contingencia nacional en la historia, pero que alguna vez fueron noticia. En el primer capítulo voy a hablar con Hans Marwitz sobre el Mundial del 62. Así que no se lo pueden perder porque está muy buena. Bueno, lo primero que todo es darle las gracias por participar de mi proyecto Domadores, que se llama Lo que debemos saber. En esta instancia le vamos a preguntar a El Gringo, como también es conocido, apodado a lo largo de su carrera. Vamos a hablar un poquito de su carrera periodística y enfocada principalmente al Mundial del 62. Muy bien, pero a ver, carrera periodística. Fui fanático por la radio o fanático de la radio, de las transmisiones deportivas desde que... A ver, uno dice desde que tengo uso de razón. No, uso de razón se empieza a tener un poquito más tarde. Pero ya a los cinco años, mi madre fue muy futbolera. Entonces me arrastró. Le dio esa pasión. Pichanguero, pichanguero, cabro chico, estos pichangueros en el barrio, me encantaba. Jugábamos hasta tres, cuatro pichangas diarias. El tiempo que estaba libre lo teníamos para jugar a la pelota. Y yo escuchaba todos, todos los partidos que podía porque en ese tiempo no había televisión. No existía la televisión y eso me trasladó a ser un fanático radial en deportes y también en otro tipo de programas de entretención como los radioteatros, etc. De manera que se me fue facilitando el camino por ese lado. ¿Y alguno de estos que usted le haya copiado más o menos del estilo? O sea, no copiado, pero que se haya identificado. No, yo traté de seguir. Tuve la gran fortuna que Gustavo Aguirre se retiró al poco tiempo después que yo había empezado. Claro, porque, a ver, él se debe haber retirado por ahí por el año 67 más o menos como narrador del partido. Estuvo siempre en los programas comentando, dirigiendo, etc. Era un gran periodista. Pero cuando él se retiró, me echó dos veces trabajando con él porque dijo no hay nadie que soporte durante tres horas a un mismo relator, porque relatá igual que yo, así. Entonces, una voz canta, una voz agota, así que consíguete y yo voy a hablar en otra radio para que te contraten y después veremos. Y fue dos veces aquello. Don Hans, empecemos a hablar un poquito del Mundial del 62, el cual causó gran revolución en la historia periodística de Chile. Lo primero es saber cómo usted vivió este proceso periodístico y si la gente estaba consciente de lo que significaba abarcar el Mundial del 62 en esos momentos aquí en Chile. A ver, yo te diría que había un entusiasmo relativo al comienzo, porque como Argentina era el primer postulante para quedarse con el Mundial y según lo expuso su representante ante la FIFA, tenían toda la infraestructura necesaria para hacer un Mundial. Aquí habíamos sufrido la tragedia del terremoto del año 60. Entonces teníamos una opción minoritaria. Era bastante complicado decir, vamos a hacer un Mundial. Expuso al argentino, tomó macanudo. La FIFA dijo, ahora es por el chileno, Carlos Ditmon. Matamala en su libro, David Matamala, él desvirtúa o echa por tierra aquella frase porque no tenemos nada, lo queremos todo. Yo no la voy a desvirtuar. Puede que haya dicho otras cosas, que haya dicho, en realidad estamos complicados. Es poco lo que tenemos y vamos a ofrecer un montón. Y eso le gustó a la gente. Tenemos toda la disposición para hacerlo, para llevarlo a cabo. Estamos reconstruyendo, estamos reconstruyendo y vamos a utilizar las ciudades que se puedan utilizar dentro de toda la desgracia para tener cuatro sedes solamente con cuatro equipos en cada una de ellas. Entonces ahí aparecieron Arica, Santiago, Rancagua y Viña del Mar. ¿Cómo influyó el terremoto del 60 en la gente también? ¿Cómo se puede ver el lado negativo, positivo, económico? ¿Hubo en algún momento ganas de renunciar? ¿Por parte de la gente, de las autoridades? Más que nada, mira, Ángela, más que nada los argentinos cachimbearon así entre comillas, muchísimo para quedarse. Ellos se daban por fijo. Es más, incluso ellos pidieron la colaboración a los uruguayos a ver si lo podían hacer en conjunto para borrarnos a nosotros, robarnos hacia el Mundial. Pero eso no resultó. El presidente de aquella época, don Jorge Alessandri Rodríguez, estuvo conforme con la designación de Chile como sede del torneo y manifestó a posteriori, dijo, por ningún motivo, el campeonato se hace sí o sí. Esa frase marcó, esa frase obligó a un esfuerzo mayor a todos los dirigentes, a todos los que estaban involucrados en el armazón del torneo mundial, ¿no es cierto? En toda la configuración de las diferentes sedes y así. Así fue hasta que llegó la fecha. Llegó la fecha y vamos en adelante. Se estaba reconstruyendo el sur. Desaparece una parte importante en el sur. ¿Cómo era el tema de la energía que existía en la gente en ese momento del Mundial del 62? O sea, algunos estaban en contra, todos a favor, ¿cómo se vivía la energía? ¿Había positivismo, negativismo? No, yo creo que fue un positivismo absoluto. Se iba a instaurar la transmisión televisiva en nuestro país, pero si no existía la transmisión. Entonces pusieron en las calles, llegaron los famosos, primero fueron los televisores Westinghouse, unos grandotes, parecían roperos. Para atrás, yo creo. Claro, horrible, había que pararse y cambiar los canales con un alicate si es que se vencía la perilla, ¿no es cierto?, del sintonizador. Era diferente. Y después pusieron pantallas, no te voy a decir gigantes, pero pantallas bastante aceptables, tanto en lo que hoy es el Paseo Ahumada, que en aquel entonces era la calle Ahumada por la cual pasaban micros. Todas las micros que iban hacia el lado del cementerio, hacia Independencia, hacia Recoleta, pasaban por la calle principal nuestra, ¿no es cierto? Y estaban los dos cafés principales, estaba el Haití, frente al Haití estaba el Doe Brasil, que era la reunión de todos los periodistas, jugadores y dirigentes deportivos. Entonces, bueno, la gente empezó a captar, empezó a captar ese, o a producir, ¿no es cierto?, ese ambiente de torneo mundial. Y se fue entusiasmando. Se veía esa alegría que el fútbol logra transmitir. Oye, y salen los Ramblers, aparecen los Ramblers y crean el himno oficial del torneo mundial. El rock del mundial. El rock del mundial. ¿Quién no bailó? Y hasta el día de hoy, todavía sigue siendo famoso. Yo recuerdo haberlo bailado en el colegio, ahí en alguna alianza. Bueno, pero por supuesto, es decir. Representante total. Representante total de la época 1060 en Chile. Éramos trompos cucarro. Vivíamos dando vueltas, ensayando pasos, etc. Fue una época muy bonita. Y el rock del mundial provocó fiestas. O sea, cómo fue tan bueno el resultado de Chile. Porque ganarle a cuatro potencias europeas en aquel entonces fue produciendo un verdadero delirio. Llegar a la semifinal. Claro, se debuta con Suiza, que traía un sistema de fútbol de cerrojo. Era impenetrable el equipo suizo. Pero Chile supo romperlo en mil pedazos. Rompió ese cerrojo y ganó 3 a 1. Fue un resultado más que favorable en el comienzo. Después se jugó contra Italia. Se ganó 2 a 0 en la llamada. La batalla de Santiago. La batalla de Santiago. Yo no puedo opinar mucho sobre aquel partido porque yo hice la cobertura de la serie de Viña del Mar. Donde salieron finalmente los finalistas del certamen. Porque la compusieron México, España, Brasil y Checoslohacha. Bueno, pero igual, este tema de la batalla de Santiago comenzó por un tema periodístico, digamos, de que el diario de Italia y el resto del Carlino dijo que Chile era pobre, que tenía prostitución, que había alcoholismo, que había analfabetismo, que no estaba preparado para nada para el Mundial del 62. Y Lund, en las últimas noticias, en ese entonces le dio una respuesta a este diario italiano. ¿Cómo se vivió ese proceso periodístico? O sea, ¿afectó directamente al partido? ¿Había tensión en ese momento a la hora de...? Se vivió con la misma intensidad con que se vive hoy cualquier noticia negativa en contra de nuestro país. Se estaba insultando a Chile. Se le estaba considerando una colonia prácticamente indígena en donde no había educación, donde solo se practicaba la homosexualidad, se practicaba la prostitución, el alcoholismo, el analfabetismo. O sea, la gente no tenía interés de aprender. Mentira, mentira. Así fue una época preciosa. Una época muy linda. Aprendimos de todo, hasta decir garabato. Aprendimos de todo. Claro, ahí sorprendimos a los abuelos. Lo sacábamos, cachile, nada que llegaba a dar miedo. Entonces los abuelos, vamos, castigándonos. Sin regalo para el cumpleaños, con poco regalo para Pascua. Entonces fue un asunto bien curioso. Pero el Mundial produjo un revuelo inusitado, diría yo acá. También el plan Riera. En el momento en que Fernando Riera llega a la selección chilena, ¿cuáles eran las expectativas por parte de la prensa a que el entrenador llegara a entrenar a las estrellas de ese momento de la selección? A ver, hubo que aceptar sí o sí lo que el Tata Riera propuso. Yo le digo el Tata cariñosamente porque así lo conocimos todos. Don Fernando Riera Bausa. Una persona pero extraordinaria, un tipo estudioso del fútbol, incluso actualmente, tiene un grupo grande de seguidores. Yo te diría que Manuel Pellegrini, que Alberto Fuyú, que Arturo Salá, son todos del equipo rierista, del equipo de don Fernando Riera, el Tata Riera. Y se ha seguido aquella costumbre, no es cierto, nos guste o no, pero se ha seguido practicando o se ha seguido reglamentando el fútbol de acuerdo a las ideas de este grupo. ¿Se puede decir que entonces la selección chilena y Fernando Riera sí cumplió con las expectativas que habían en ese momento para el Mundial del 62? Cumplió tanto, cumplió tanto que llegaron a pedir la cabeza de él. Se mandó unas giritas por ahí en Europa, donde nos hicieron de a cuatro y de a cinco. Entonces, cuando regresó el equipo, la gente dijo, el Tata Riera, chao, corte en la cabeza y hasta luego. Pero don Fernando era tosudo, don Fernando era porfiado y don Fernando impuso sus ideas ante todo el mundo. Él fue clarísimo. Yo voy a salir avanti con esto. Y salió adelante. Porque, a ver, los partidos más próximos al Mundial, los amistosos fueron bastante mejores que los de la gira y empezó a darse cuenta él que tenía un plantel al cual él mismo educó. Ojo, había algunos, no voy a dar nombres, que ni siquiera sabían tomar los cubiertos cuando se sentaban a almorzar. Riera se preocupó de todo. De todo, no solamente al nivel. Que se culturizaran un poco, que aprendieran. Fue un verdadero profesor. Fue un maestro. Y el plantel se fue acomodando cada vez más. Se fueron amalgamando, ¿no es cierto? Y llegaron a un momento en que todos eran uno solo. Claro. Se defendían. Bueno, puede ser esto también lo que hace que Chile haya llegado tan lejos en el Mundial del 62. Por otro lado, bueno, ya antes del Mundial está la muerte de Carlos Ditborn. Carlos Ditborn. Esto fue un impacto social, cómo se vivió la gente, cómo se sintió en ese momento en la prensa, cómo fue el ambiente, porque más encima fue el organizador prácticamente quien llevó a Chile que fuera la sede del Mundial del 62. Y poco antes de un mes que empezara el Mundial. Fue terrible. Fue terrible, ¿por qué? Porque los llamados tres mosqueteros. Los mosqueteros ya sabemos históricamente fueron siempre cuatro. Pero se llamaron los tres mosqueteros. Y en este caso hubo tres personajes, ¿no es cierto? Primero Carlos Ditborn, que encabezó, ¿no es cierto?, con su discurso a la delegación chilena. Obviamente estaban acoplados junto a él Ernesto Alvial, que fue el único que pudo ver el Mundial. Claro, porque Juan Pinto Durán. Juan Pinto falleció también, poco antes que Carlos Ditborn. Entonces nos quedamos con un solo veedor, entre comillas, o con un solo, a ver, organizador del Campeonato del Mundo para Chile, como el caso de don Ernesto. Don Ernesto vivió muchos años más. Tipo simpaticísimo, gorro, grandote, moreno, tipo nortino. No, fantástico, un tipo fantástico. ¿Cómo denomina usted el Mundial del 62 basado en su experiencia periodística? ¿Cuáles son las palabras que usted ocuparía para describir este hito histórico de la historia de Chile? El último Mundial del Romanticismo. Así, así de sencillo. Así de sencillo. Claro, porque el negocio, ¿no es cierto?, no era bueno. El negocio que se hacía con el fútbol, para los futbolistas sobre todo, era horrible. Fíjate que casi todos ellos, casi todos ellos, tuvieron que trabajar primero o en bancos, o en ferrocarriles, o en trabajos de tipo público, o vendedores, etc., para poder sustentarse. Los sueldos eran bajísimos. Los sueldos eran... Mira, el regalo grotesco que le hicieron a los ganadores de la Selección Nacional, le regalaron, en comparación a lo que le dan a otros en este momento, le regalaron una casucha, en la llamada... En la Villa Olímpica. Ahí, ahí les regalaron un departamento. Mira, pero increíble. Están todos pasados ahora, se pasaron de agua, tienen todos los sistemas de cañería malos. No fue una gran casa. Fue como un... Fue como un acicate, así en tu comillas, para decirles, bueno... Gracias. Es lo que podemos darle. Había para más. Había para más, ¿por qué? Porque hubo varios millones que se pudieron haber invertido en premio a los jugadores. También quiero saber su opinión sobre el libro de Daniel Matamala, que otras cosas también son las que usted diría... O sea, está totalmente equivocado, en esto acierta, A ver, es complicado, es complicado hacer un libro, ¿no es cierto?, basado en datos que entregan otras personas y correspondientes a una época en que él todavía, tengo la impresión, no nacía. Sí, si Matamala, ¿cuánto tiene? No tiene unos 50 años. Y ya pasamos los 50 años del mundial. Entonces, es bien difícil que él pueda decir, fue el peor mundial de la historia, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Tenemos inscrito un himno bailable, un himno que provocó fiesta, provocó algarabía, alegría. Todo el mundo se contagió. En ese tiempo se efectuaban bailoteos en la casa, los malones. Terminaban el partido de Chile ya. Los más jóvenes no tomaban trago. En ese tiempo, por lo menos tomaban en menor cantidad. Esa es la verdad. Yo ya era campeón de la cervecita y todo lo demás, porque tenía, ojo, que tenía 21 nomás. También el periodismo en ese entonces, o sea, usted era muy joven, ya estaba reporteando en el mundial del 62. O sea, ¿cómo fue ese pasito a pasito que usted realizó para llegar a ser un ídolo para muchos también? Mira, Ángela, a ver, voy a ser bien sincero. Éramos más tímidos los periodistas. Por efectos de educación, éramos más tímidos. Teníamos un cierto temor de enfrentarnos a un coloso, ¿no es cierto?, dentro del deporte del fútbol. Entonces éramos como más con pinches. No existía aquella pregunta de mala fe, de ir a reventar al tipo de meterse en su vida privada, etc. No, no, no. Era una entrevista más coloquial. Entonces, por ese lado, por ese lado buscamos la entrevista, ¿no es cierto?, y las declaraciones de los jugadores para esa época tan bonita. Realmente, yo tuve varios temores que afrontar con respecto a las entrevistas. Y ahí, igual que hoy, ahí te dicen, mira, me gustaría una nota, por ponerte un ejemplo, con Pelé, si está en Chile. Y si no traes la nota, ¿qué pasa? Ah, claro. Te cortan, ¿no es cierto? Claro, te cortan. Entonces, la obligación estaba igual impuesta. Tú ya sabías. La carita era que, ojalá, claro, el jefe decía, ojalá que tenga ahí una nota con él. Tenía que buscarla por cielo, mar y tierra. Y llegar, y llegar a donde el campeón y hacerle la entrevista. Porque si no... O sea, como sea, había que conseguirla. Si no, era un fracasado. Fracasó en esto. Gringo, pavo, qué sé yo, qué diablo. Así decían, gringo, pavo. Ahora no se usa pavo, dicen. O sea, algunos epítetos mucho más claros y bastante más fuertes. Pero en ese tiempo era gringo, pavo, gringo, pájaro, o gringo, qué sé yo. No era rugador, miedoso, ¿eh? Claro, se usaban esos términos. Los que ahora no se usan. Ahora es diferente. Pero fue muy bonito. Don Hans, ¿alguna anécdota que tal vez usted nos quiera contar que vivió en el Mundial como periodista, como persona independiente? Varia. La que más me recuerdo, yo como cubrí la serie de Viña del Mar, con los colegas que fui, tuve como gran colega a César Milla. Tú dirás, ¿quién es César Milla? No tiene nada que ver con Milton ni nada. César Milla fue componente de un antiguo conjunto musical, Los Ponchos Negros. Él cantaba en Los Ponchos Negros y se integró a través de Radio Balmaceda como entrevistador e informador de la serie de Viña. Nos fuimos a la casa de un antiguo periodista fallecido, ya, Raúl Ortiz. Y Raúl Ortiz nos hizo un precio, ¿eh? Por el alojamiento y todo lo demás se portó re bien, pero Raúlito... Entonces, parte importante del viático quedó para el carretero. Y el carretero se efectuaba en Valparaíso. Entonces, un día fuimos a parar al rock and roll. El rock and roll era un negocio, pero era tremendamente alegre y con un clima, con los choros del puerto. Estaban los choros del puerto ahí. Y nosotros, que para pasar un poquito el frío, habíamos llevado unos chalecos gruesos. Eran más multicolores que los de ahora. Ya. No lo necesitaron después. Empezamos a hablar en inglés porque se fue espesando un poquito el ambiente cuando nos vieron. Dijeron estos gringos. Entonces, le dije, mejor viejo, hagámonos los ingleses aquí o los americanos. Y hablemos en inglés lo poco y nada que sabemos. Pero champurremos en inglés. Total, estos gallos no van a entender nada. Y así lo hicimos. Y logramos una jornada airosa. Terminamos tomando cervecita con todos los concurrentes al rock and roll. Lo pasamos recontra bien. Hay muchas anécdotas así. Y yo las disfruté a concho. Esa es la verdad. Hicimos amistad en Viña, por ejemplo, con un grupo de hinchas mexicanos. Eran como tres hermanos. Se alojaron en el actual Otero Higgins y entonces también. Se llamaba igual. Y estos campeones llevaron, no sé, fue un arsenal de botellas de tequila. Y aparte de eso, para acompañar el tequila, un agregado que se llama sangrita de la viuda. Que es de color rojo y que se le pone al tequila aparte el famoso limón y la sal y todo lo demás. Se le pone, se le agrega al tequila y queda bien bueno. Pucha, lo pasamos re bien con esos campeones. Lo pasamos re bien. Se hicimos amistades con gente de Brasil también, con periodistas brasileros. Entonces, yo vi un mundial muy especial. Pese a que Pelé no pudo jugar. Jugó lo mínimo, ¿no es cierto? Ante México. Después se lesionó y después, chao, se acabó el mundial. Apareció Amarildo Tavares da Silveira, que fue el reemplazante de Pelé, que hizo sensación, que marcó los dos goles en la final. En fin, dos goles en la final, un fenómeno. Primero le voy a dar las excusas a David Matamala, por la crítica que hice de su libro. No estoy de acuerdo, no lo conozco personalmente, pero le doy excusas igual porque no me gustó el libro. No me gustó. No está para nada de acuerdo con lo que yo viví. No concuerda en absoluto. O sea, hay una discrepancia total. Él se apoyó mucho en estadísticas. No, no me gustó. Yo creo que las estadísticas son independientes. Hay que pasarse de los hechos para decir si algo es, sobre todo en el mundial. Fue muy drástico en descalificar o en calificar al mundial como el peor de la historia. Y ahí ya estamos en desacuerdo. El mito del mundial chileno. Nunca vamos a tener una fiesta más linda que lo que fue el mundial del 62. Va a ser muy difícil. Y menos con un himno tan icono. Contagioso. Ahora, ¿a quién? A Villacariño tendríamos que contratar. A la combo tortuga. Claro. A ver, Villacariño. Y Yapu es tan bueno que no podríamos pedirle un himno. Claro, no podríamos pedirle un himno. Pero sí le podríamos, a ver, a Huachupé también le podríamos pedir un himno. Claro, claro. Que sea como bien pegajoso. Pero perfecto, bien pegajoso y tiene un buen ritmo. Y bailado. Bailado, claro. Bailado. Sí, bailado, claro. Entonces, por ese lado, todavía tenemos hartas cosas para repetir un mundial. Que te vaya muy bien. Un cariño grande para todos los que participan en esta empresa. Por supuesto. Que están desarrollando y que tengan un éxito absoluto. A todos. Y a la gente. Yo nunca dejo de saludar a los que llaman controles. A los que están a cargo de las perillas, como decían antiguamente. No son perilleros. Son gente que sabe mucho. Que se preocupa del buen sonido. Que se preocupa de que el entrevistado se sienta bien. De poder hacer una prueba. En fin, como se hace en todas partes. Y con la mejor disposición también. Este es un estudio profesional muy bien equipado. Muy bien equipado. Más chico tal vez que en algunas radios. Las más poderosas. Claro, las que pertenecen a los que llegan con los verdes. Pero está muy bien equipado. Los felicito. Muchas gracias, Don Hans. Chau, chau, chau. Una vez, una vez. Una vez, una vez, una vez.